Música Muy buenas familia, hoy vamos a hacer unas típicas galletas americanas, las Levin Bakery Cookies Y para ello vamos a necesitar los siguientes ingredientes 200 gramos de harina de todo uso 120 gramos de harina de repostería o de fuerza 2 huevos medianos 100 gramos de azúcar moreno 100 gramos de azúcar blanca 200 gramos de mantequilla a temperatura ambiente 150 gramos de chocolate negro 150 gramos de chocolate con leche 200 gramos de nueces tostadas 1 cucharadita de maicena, que vienen a ser unos 2 gramos y medio 1 cucharadita de levadura, que viene a ser exactamente lo mismo, 2 gramos y medio 1 cucharadita de bicarbonato Y un cuarto de cucharadita de sal Y con todos estos ingredientes vamos a empezar a elaborar estas ricas galletas Primero que vamos a hacer, mira lo primero que vamos a hacer, que ya lo he hecho yo, ha sido coger la nuez, la he puesto en una bandeja, la he precalentado a 180 grados y la he tostado durante 10 minutos Y así después la puedo trocear, no a trozos muy grandes, o sea, en 4 trozos cada mitad ¿Vale? O sea que así ya la tenemos lista para cuando la necesitemos Y ahora echamos la mantequilla y los dos tipos de azúcar Y nos vamos a ayudar de una pala Para integrarla Cuando la tengamos integrada, si lo queréis hacer con batidora, la hacéis con batidora No tiene que estar sobre batida, solo que se integre el azúcar en la mantequilla Incluso lo podemos hacer con las manos Ya tenemos el azúcar integrado con la mantequilla Bueno, aún queda un poco aquí Pero bueno Ahora vamos a añadir los huevos Yo los he batido, veis lo tengo aquí batido Y los vamos a ir echando así, poco a poco Y lo integramos Y ahora podríamos Yo lo voy a echar, eh A ver, no lo he dicho los ingredientes Pero creo que no sería mala Mala idea Voy a echarle el aroma De vainilla Voy a echar una cucharadita Y lo dicho, seguimos mezclando Hasta que se integre Veis, parecerá que la masa se ha cortado Pero no os preocupéis que es normal Y ahora vamos a echar los dos tipos de harina Y la vamos a tamizar Ahora echamos La maicena El bicarbonato Y la levadura química Y por último La sal Y mezclamos Y ahora Integramos todo bien Pues ahora ya queda El último paso Echamos el chocolate Los dos tipos Mezclamos un poco Y añadimos las nueces Y lo integramos bien Cuando lo tengamos integrado Podremos hacer las porciones Ya tenemos lista la masa Y ahora lo que vamos a hacer Son porciones De 100 gramos No, 100 gramos no 95 gramos Que eso es la peculiaridad De esta galleta La iremos pesando Haremos bolas Y las pondremos En una bandeja Que después refrigeraremos Más o menos Este es el tamaño Y las vamos a ir poniendo En una bandeja No sé la cantidad Que saldrán Pero Si no También podéis coger La La medida Con Con La La cuchara De los helados Vale Y al menos Os saldrán Todas Todas iguales Si no tenéis Balanza Un poquito más Pues aquí las tenemos Así que ahora Las voy a llevar A la nevera 30 minutos Para que cojan Consistencia Antes de Hornearlas Pues nos han salido 13 Y un poquito más Pues vamos allá Vamos a Hornearlas A 180 Que tenemos El horno Precalentado Durante 20 25 minutos Las he separado Porque ahora Cuando se horneen Se expanderán Y se harán Más grandes Así que Al horno Que nos vamos Pues aquí tenemos La primera Horneada Como veis No son galletitas Son galletones Con una de estas Ya has desayunado Ahora las vamos a dejar En la bandeja Porque si las Intentamos Trastear Ahora Se nos romperán Porque son muy blandas Y después Cuando ya hayan pasado Unos 10 minutos Las pasaremos A la rejilla Para que se terminen De De enfriar Aquí tenemos Nuestras Leading Bakery Cookies Terminadas Espero que os haya gustado Y hasta el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!